WF desarrolló una herramienta de sostenibilidad para mejorar prácticas socioambientales en fincas bananeras. Nosotros los acompañamos a través de asesoría y monitoreo en el proceso de implementación de estas mejoras. Es un proyecto súper integral en el que se tratan seis temas macro. Ecosistemas naturales, el manejo del agua o recurso hídrico, el manejo del cultivo integrado, cambio climático, compromiso social y gestión de residuos. Las fincas son las encargadas de la implementación de las prácticas y han demostrado un fuerte nivel de compromiso en varios niveles. Algunas de las prácticas han sido desarrolladas sobre bases ya existentes en la gestión de la finca, lo cual ha permitido que el proyecto tenga un mayor nivel de exigencia. Ha habido un cambio total. Hay animalitos, hay loros, toda clase de ave. Culebras, venados, callicambos. Todos los canales que tenemos acá en la finca tienen cobertura vegetal. La recirculadora de agua es un sistema donde nos ayuda a reducir el consumo de agua. Porque antes del recirculador llegábamos a 1.500 metros cúbicos en la semana. Entonces cuando bajamos el recirculador creo que bajamos a 300. Entonces la comparación de 1.500 a 300 es abismal. No solamente transmitiendo una filosofía, un mensaje con nuestros trabajadores. Ellos reciben varias capacitaciones que al transcurso de este poco tiempo que he estado han sido muy seguidas. Lo que es de riesgos, calidad, de salud. Vamos cumpliendo los temas pactados con EDECA y en los tiempos que hemos designado. Este es un proyecto piloto que ha tenido grandes resultados. Y realmente esperamos que más productores decidan unirse no solo para disminuir el impacto ambiental de su actividad, sino también para poder acceder a nuevos mercados que reconocen el valor agregado de la sostenibilidad. Es tan hermoso, espectacular, porque te da la facilidad de cuidar el ecosistema, cuidar a los animales, las especies, evitar la contaminación al suelo, al agua. Realmente me orgullo mucho porque lo he aprendido, lo he experimentado por este proyecto de WWF me ha dado la facilidad de poder contribuir en algo dentro de mi familia, dentro de mi hogar. Es una visión a largo plazo. Recién hemos dado un paso de los tantos más que podemos dar. Gracias por ver el video.